Hola, espero que os vaya bien en lo personal y con la guitarra. En este vídeo vamos a ver los distintos rajeos que se hacen en el flamenco. El rajeo más simple es el que se hace con los cuatro dedos, uno tras otro, empezando por el meñique y terminando por el índice. Podemos hacerlo, por ejemplo, en el verdial. También podemos hacerlo como cierre de los tangos. También se le puede dar un golpe después. Y en muchas ocasiones más se puede hacer este rajeo. Otro rajeo parecido es como el anterior, pero subiendo el pulgar. Sería este. Lo podemos hacer, por ejemplo, en la entrada de los fandangos. O en el cierre de las bulerías. También podríamos hacerlo al empezar una malagueña. Realmente el de un meñique aquí interviene menos. Intervienen estos tres. Y subiendo con el pulgar. Este rajeo se puede usar también en muchas otras cosas. Un tercer rajeo muy usado es pulgar arriba y anular e índice hacia abajo. El anular y el índice hacia abajo. Pulgar, anular, índice. Pulgar, anular, índice. Este rajeo podemos hacerlo, por ejemplo, en un remate de tangos. O podemos hacerlo en un remate de alegrías. O de bulería. O se puede hacer tres veces, por ejemplo, como principio de alegrías. O se puede hacer también como remate de bulería. Punto tres. Uno, dos, tres. Tres rajeos. Y se puede hacer en muchos más toques. Entonces, un cuarto rajeo, que este es grande, el de abanico, sería con pulgar arriba, los cuatro abajo y el pulgar abajo. Pulgar, cuatro, pulgar. A veces los cuatro lo hacemos con un solo dedo. Y es pulgar, un solo dedo y pulgar para abajo. Entonces, sería... Este rajeo suena bastante fuerte. Esto se puede hacer para todo. Por ejemplo, para malagueña. O, por ejemplo, remate de bulería. En fin, se puede hacer para muchas cosas. Un rajeo especial para la bulería, tanto para los tiempos 2-3 como para el 10, sería índice y medio apoyados en el pulgar. Los pones en el pulgar, y sueltas uno, y luego lo doy. Tanto en el 2-3, como en el 10. Un sexto rasgueo, como este, pero con tres dedos, anular, medio e índice, apoyados en pulgar. Y subiendo el índice, tenemos este rasgueo. Esto nos puede servir, por ejemplo, para solear, haciéndolo tres veces. O puede servirnos también para alegrías. Realmente, cuando apoyamos en el pulgar, tiene un efecto más percusivo. Y cuando no lo apoyamos, un efecto más suave. Un séptimo rasgueo, sería índice para arriba, anular e índice para abajo. Índice, anular, índice. Este rasgueo se puede hacer para cerrar por bulerías. Se hace tres veces. Vamos a hacerlo más despacio. O también para rasguear en bajos. Haciéndolo muchas veces. En fin. Hemos visto siete rasgueos. Pero hay que decir que solamente acentúan el primer tiempo los apoyados en pulgar. Y los del tipo pulgar, índice anular, o pulgar, cuatro pulgar. Esos no acentúan el primer tiempo. Tú fíjate, vamos a hacer los dos tipos de rasgueos por soleá, por ejemplo. Ahí hemos hecho uno, dos y tres y hemos marcado el uno. Sin embargo, con los otros rasgueos, con este, o con este, no se marca el primer tiempo. Fíjate. Realmente el tiempo uno no lo hemos marcado. Uno. Te lo he hecho muy exagerado. Para que veas que el tiempo uno no se marca e inmediatamente después entramos. Y ahí igual. Hasta aquí hemos visto prácticamente todos los rasgueos que hay en la guitarra flamenca. Luego puede haber golpes que hacen de rasgueos sin serlo. Por ejemplo, cuatro abajo y pulgar arriba. O al revés, pulgar arriba y cuatro abajo para cerrar por bulerías. Fíjate. ¿Has visto? Hemos hecho pulgar y cuatro. ¿Vale? O al revés. Vamos a hacer cuatro y luego pulgar arriba. Ese cierra más todavía porque invita a parar las cuerdas. Este mismo rasgueo de hacer cuatro abajo y pulgar arriba se puede hacer varias veces, por ejemplo, para cerrar por alegrías. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. También podemos hacer cuatro pulgar cuatro. Esto como, por ejemplo, un cierre de tangos. ¿Has visto? Ta, ta, ta. En fin. Hemos visto lo más importante en cuanto a rasgueos. Pueden quedar por ahí recursos que no hemos visto. Ya que las posibilidades son muchas. Con tanta variedad podemos elegir el rasgueo que más nos guste para cada momento o ir variando. Bueno, termino dándoos las gracias por vuestros comentarios y me gusta. Y espero que lo que hemos visto sirva. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!